...distintos capítulos de lo que es la música argentina, que llamamos folclórica, en el mundo. Este es un ejemplo de la diáspora, el que ahora viene. Un cantor y un guitarrista, quien adoraba a Mercedes Sosa. Espero que aquí se lleve, como todos, el cariño de la gente, porque fue, entre otros, hace 22 años que viví en México. Allí he estado, tocando junto, cantando con Chabela Vargas, con Carlos Mejía Godoy, con los más grandes intérpretes de la música progresiva en Latinoamérica. Ayer lo encontramos en una reunión en una casa de Cosquín, con Ernesto Cardenal, con el poeta, cantando. Y ahora viene aquí, un pequeño detalle, fue guitarrista durante años, y asistió a las depresiones y a los júbilos, de Alfredo Zitarrosa. Y escribió canciones con él. Se llama Carlos Porcel de Peralta, es Nahuel, en el centro de la escena. Ojalá se lleve de acá el cariño de la gente, porque lo vale. Y ojalá quiera cantar Pájaros de Rodillas, que escribió con Alfredito. Buenas noches, para mí es un gusto estar invitado en esta especie de pequeños regresos que uno viene haciendo cuando vive lejos del lugar donde ha nacido. Son 22 años, Marcelo, son 29, y en la cual uno sigue llevando encima un pasaporte de identidad, que la música es una de las ramas del arte que más tiene que ver con esa identidad. Vamos a compartir algunos de los temas que han nacido, siempre al sur del sur. El triunfo de la abuela dedicado a mi abuela María Luisa Aymar, y a todas las mujeres que en esa zona del campo, allá en el sur de Leones, dejaron su alegría y su vida. Dice. ¡Gracias! ¡Gracias! Que tiempo que cuando mi abuela se alegraba de escuchar, si tocaba en la acordeona, paso doble o algún vals, la manita en la cintura, tarareando y al compás, daba vuelta en la cocina, meta, bailar y bailar. ¡Gracias! Que tiempo que él si era un orgullo, montar caballo a su edad, o comerse un buen tadoraco, darle al vino al buen maquear. Cuando se armaba la fiesta, nunca aflojó hasta el final, me volaban los talones en medio del polvo aregal. Que se hace apantear, que se viene a un guiar, hasta que el sol nace, y se me esas ganas de cantar, diciendo verdades. Ese tiempo que pasó se fue, dejando su huella, me guardó en el corazón, amor, canciones estrellas, mucha querida la vieja, tanta olvida, tan bella. Que tiempo que el juje me hace ver, ordeñando en la mañana, esos mantecas del día, listas en la batea la masa, el pan casero caliente, sabroso tras la jornada, desombrando sol, abrando a riar las bestias pa'l agua. Que tiempo que el que no regresa, la quinta, la casa, el patio, vivir como hacía la antigua, porque así se lo enseñaron, y sería como Dios manda, nunca abandonó su tierra, donde sueños han quedado, y en cada cosa hay parte de ella. Que se hace apantear, que se viene a un guiar, hasta que el sol nace, y se me esas ganas de cantar, diciendo verdades. Ese tiempo que pasó se fue, dejando su huella, me guardó en el corazón, amor, canciones estrellas, y escucha que linda la vieja, tanta vida en donde me da. Hay un poeta llamado Luis Rius, que tiene una frase que a veces la recuperamos, no se puede andar por la vida como si no existiera la belleza. Nos alegra estar aquí en Cosquín, y más nos alegra el encuentro de poetas, parte de este importante evento en general, que muchas veces no conocemos o nos enteramos tarde. La presencia de Ernesto Cardenal, de los compañeros de Ecuador, Antonio Preciado, de Modesto, y especialmente pelear por recuperar el canto con la palabra. El nuevo cancionero que salió en los 60, nos dejó un aluvión de cosas de enseñanza. En estos tiempos de huequedad, en estos tiempos en que funciona solo el marketing, rescatamos a nuestros cantores, por su actitud frente a la vida, por la memoria, para no olvidar, y que siga habiendo justicia en todo este continente. Un tema de Alfredo Zitarrosa, cual yo musicalicé, y que interpreté hace dos años aquí, junto a la gran Negra Sosa, que después de que lo cantó ella, está difícil cantarlo, pero bueno, vamos a recordarlo. Pájaros de rodillas, para algunos personajes que en el pasado escribieron canciones con la mano izquierda, y hoy lo olvidan con la mano derecha. Gracias. Cantor que canta es pájaro, pechito de semillas, cantando en la taberna, o con la voz enferma, no canta de rodillas, puedes verlo agitando, las alas amarillas, con los ojos cerrados, y el corazón cansado, más nunca de rodillas, más nunca de rodillas. No puede el pajarito, paradito en su horquilla, o en la rama más alta, o en la humilde gramilla, ponerse de rodillas, hablo del pajarito, y de su cancioncilla, que pueden hacer muerta, que pueden hacer cierta, pero no de rodillas, pero no de rodillas. Música Música Y no defiendo el canto, sino a la pajarilla El papel que hace un trino, mañana un desatino Más nunca de rodillas, no hay canto verdadero Ni canción tan sencilla, que el pájaro al cantarla Para más entregar la ponga de rodillas, la ponga de rodillas Y el que canta al tirano, no es pájaro ni es nada Es reptil del pantano, bloqueando para el lado De rodilla doblada, cantor que canta es pájaro Pechito de semillas, cantando en la taberna O con la voz enferma, no canta de rodillas No canta de rodillas No canta de rodillas, cantando en la taberna Otro de los hermanos que siempre ha estado cerca en todo En la poesía, en la música, en el compromiso Yo hice una adaptación cuando se cumplieron los 100 años Del nacimiento, un homenaje que se hizo en México Del poema Farwell Esto se llama El amor de los marineros Mis cómplices, mis pequeños amigos que me acompañan Lautaro Matute en la guitarra Agustín Lumberman en la percusión Y Eduardo Alemán en el bajo Con la cual nos sumamos en esta emoción De estar aquí esta noche con ustedes El amor de los marineros Y que no sea la última Gracias especialmente por el silencio Y por estar ahí Dice Amo el amor de los marineros Que empiezan y se van Dejar una promesa No vuelve, no vuelve nunca más Amo el amor de los marineros Que empiezan y se van Dejar una promesa No vuelve, no vuelve nunca más Amo el amor que se reparte en besos, lecho y pan Amor que puede ser eterno o puede ser fugaz Amor que quiere libertarse para volver a amar Amo divinizado Amo divinizado que se acerca Amo divinizado que se va Amo el amor de los marineros Que empiezan y se van Dejar una promesa No vuelve, no vuelve nunca más Amo el amor de los marineros Que empiezan y se van Dejar una promesa No vuelve, no vuelve nunca más En cada puerto una mujer espera Los marineros besan y se van Una noche se acuestan con la muerte En el lecho del mar Vengo desde tus brazos No sé hacia dónde voy Desde tu corazón me dice adiós un niño Y yo le digo adiós Amo el amor de los marineros Que empiezan y se van Dejar una promesa No vuelve, no vuelve nunca más Amo el amor de los marineros Que empiezan y se van Dejar una promesa No vuelve, no vuelve nunca más Y vea No vuelve, no vuelve nunca más Yo no lo quiero, no Para que nada nos amarre Que no, que no es una nada Para que nada nos amarre Yo no lo quiero, no Yo no lo quiero, no Amo el amor de los marineros que besan y se van Dejan una promesa, no vuelven, no vuelven nunca más Amo el amor de los marineros que besan y se van Dejan una promesa, no vuelven, no vuelven nunca más Amo el amor de los marineros que besan y se van Dejar una promesa no duele, no duele nunca más Amo el amor de los marineros En un momento de la noche